A lo mejor es un poco tarde para decirte que se llevó a cabo la Feria Internacional del Libro de las y los Universitarios, pero te dejo toda la info para que te convenzas de ir a la edición del siguiente año. Esta feria apenas celebró su sexta edición y fue todo un éxito. En total asistieron 43.000 personas durante los seis días que duró. Estuvieron presentes grandes figuras de la literatura como Ida Vitale, poeta uruguaya que ya tiene los 100 años bien cumplidos, Luis García Montero, quien recientemente ganó el premio Carlos Fuentes a la creación literaria, y Guillermo Arriaga, quien presentó su más reciente libro y ofreció una charla para jóvenes. Bueno, hubo muchísimos más escritores pero no acabaría nunca de nombrarlos. La oferta editorial también estuvo imperdible. Participaron 88 expositores y 338 sellos editoriales, haciendo que la Filuni se consolidara como un auténtico paraíso en torno a la edición universitaria. La feria subrayó la relevancia de la colaboración en encuentros que fortalecieron tanto la comunidad universitaria como la población lectora de México, además de estrechar los lazos con instituciones dentro y fuera del territorio mexicano. Por si fuera poco, hubo más de 300 actividades, entre las que se encontraron presentaciones editoriales, conversatorios, lecturas poéticas y dramatizadas, conferencias, mesas de diálogo, talleres y así como funciones de teatro, cine y música. Si te perdiste la sexta edición de la Filuni, mantente al tanto para que no se te pase la edición que viene. Como siempre busca superarse, es garantía que valdrá totalmente la pena. Adéntrate en el mundo editorial universitario. ¡Gracias!